Fernando Juri, presidente subrogante de la legislatura, destacó la importancia de la aprobación que se dio ayer por unanimidad de una reforma al Código Procesal Penal, que autoriza a los magistrados a dictar la prisión preventiva en contra de los motochorros, los rompevidrios y los escruchantes. Lo que nosotros le estamos dando, primero identificando y le diría circuncribiendo a la figura de lo que hoy la gente conoce como motoarrebato. Entonces la especificamos a la figura. Y en segundo lugar le damos la posibilidad al juez de que durante la determinación ante un pedido del Ministerio Público Fiscal o de oficio el juez, pueda dictar la prisión preventiva, en esto que hablan de las puertas giratorias, pueda el juez o al pedido del Ministerio Público Fiscal fijar hasta dos años la prisión preventiva. Digo hasta dos años porque en un primer momento el proyecto hablábamos de que el juez podía dictar la prisión preventiva hasta la finalización del proceso. Pero ahí tenemos un límite. Y el límite es que el Código de Fondo, el Código Penal, que ya no depende de una legislatura provincial, su modificación, porque es a nivel nacional, manifiesta expresamente y también pactos internacionales que una persona no puede estar más de dos años con prisión preventiva sin el dictado de la condena. Como lamentablemente hay algunos procesos que van mucho más allá de dos años, entonces le hemos puesto el límite al juez de hasta los dos años. Paso a paso vamos tratando de dar con este tipo de medidas o con este tipo de leyes, le vamos dando posibilidad a los jueces que vayamos solucionando por lo menos en parte el problema de la seguridad.